Baila, 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 pero mal, ¿qué hizo eso? Una vuelta política, vamos a gozar, arriba en la ciudad, baila, ya dice Música Música Uy, está listo, enfoca el cumpleaños, acércate, acércate Música 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 Y eso yo va a estar naciendo. Arriba, arriba, arriba no para. Abajo, abajo, boca abajo en la escuvera. Sube, làs si. Arriba, arriba, arriba no para. Abajo, abajo, boca abajo en la escuvera. Suavecito, suavecito Eso, eso, eso Así, así, así Como se goza Arrecha, arrecha Arrecha salvo, amigo Para el busí Para el busí Por buscar otro marido Arrecha, arrecha Arrecha salvo, mi corazón Para el busí Para el busí Para buscar otro marido Arrecha salvo, mi corazón Eso sí Como se goza Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Sí, sí, sí Fuertecita, fuertecita Vuelve, vuelve, vuelve Así, dale Dale Sí, sí, sí Vuelve